Yo creo que como sale en la foto, cuando me coge Paco y empieza a hablar conmigo, me pilla de imprevisto totalmente. Y bueno, bendito momento, que fue cuando Paco me dijo que había posibilidades de que pudiera continuar en el club y que solamente teníamos que hablar conmigo en el despacho y tal, y bueno, en aquel momento. Es una situación que es complicada al principio cuando tienes que salir, cuando te haces la idea de que vas a salir y tal, es complicado. Pero bueno, cuando nos reunimos en el club y me dicen que la situación o la forma de pensar había cambiado un poco en esos aspectos y que veían con buenos ojos mi continuidad en el club. Bueno, entonces borrón y cuenta nueva, ¿no? Como se dice, empezar a trabajar e intentar ganarse el puesto. Ya, pues qué te voy a decir, ¿no? Que agradecerle sobre todo siempre el trato que me han dado, que me brindan. Y bueno, gracias a ellos, pues lucharemos como siempre hemos hecho para dar lo mejor al club. Soy una persona que siempre dice que no se arrepiente de nada de lo que hace, o casi nunca. En este lugar, voy a decir que no, porque gracias a Dios, de lo que haya hecho o lo que no, me tiene hoy aquí. Y hablando de esto, ¿no? De mi continuidad en el club. ¿Qué te voy a decir? Que soy una persona que viene de muy abajo, ¿no? Viene de muy abajo luchando mucho para que llegue un fin de semana como el de el domingo. Y hace justamente un año me llevé una... Hoy justamente un año hace que me llevé una de las mejores noticias de mi vida, que fui padre. Y al año siguiente, dos días antes, debuto en segunda división, ¿no? Yo creo que dos sueños hechos realidad y... ¿qué te voy a decir? Bueno, no es mala. La gente se piensa que mi relación es mala con Bolja, pero no es mala. Es una relación de entrenador a jugador, ¿no? Hemos podido tener algún rifirrafe en algún entrenamiento, pero como con todos, no solo conmigo, ha podido tener con mucha gente, pero te vuelvo a decir que no he tenido nada contra él ni él contra mí. Bueno, pues yo creo que mi objetivo principal es mantenerme en la categoría, ¿no? Y bueno, como soñar es gratis, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Hacer una buena temporada, sentirme partícipe del equipo en esta temporada y por qué no, ¿no? Quiero seguir luchando, aspirar a más siempre. La verdad es que me encontré bastante bien, ¿no? Era un partido complicado, como ya se vio, un partido en el que nos dominaron bastante. Estábamos sufriendo, sobre todo en pérdidas nuestras, que ellos salían bien. Y bueno, yo creo que a los minutos que estuve en el campo, pues mira, hice lo que me pidió el míster y lo que podía hacer en ese momento era pelear con ellos, chocar, provocar falta... Tampoco puede hacer mucho más. No, 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 no hemos hablado de eso. Simplemente que él sabe que puedo jugar en varias posiciones. Puedo jugar en cualquier posición de ataque, de media punta, banda derecha, banda izquierda, arriba. Entonces él es el que tiene que valorar dónde puedo jugar, dónde no. Y yo estaré dispuesto a dar siempre el 100% donde me ponga. Sí, está claro, está claro que para mí esto me pilla de nueva, ¿no? Es verdad que me vi fuera del equipo mucho tiempo, ¿no? Desde cuando hace tres semanas se me comunicó, cuatro, que no se contaba conmigo o que había un pensamiento. Y bueno, me vi fuera, obviamente. Pero bueno, que las situaciones cambian. Y bueno, igual que me puede cambiar a mí, me puede cambiar a algún compañero. Entonces para esto son las pretemporadas, para esto son las valoraciones y bueno, súper contento. Bueno, es donde a lo mejor un poquito más tengo que coger un poquito más de cuerpo, ¿no? En el aspecto físicamente. Pero la verdad que me encuentro bastante bien, ¿no? No he tenido molestias durante toda la pretemporada, he trabajado todos los días. Y bueno, y sí, a lo mejor me falta un poquito más de minutos de competición. Pero nada que no se pueda coger con partidos y nada que no se pueda coger con ganas.